Me compro todos los banners de la nueva temporada de Clash Royale Me voy a gastar muchos banderines, pero ya sabes que farmeo mucho Y me sobran los tickets para estos banderines Vamos a hablar otra caja de estandarte Nos toca un marco medio normalito, la verdad No sé si ponerlo en mi perfil, creo que no, no me termina de gustar Yo estoy esperando el de la montacarneras Me sale del barril, bárbaro, no está feo Pero tampoco está bonito, esta explosión bastante normal, la verdad El tronquelio, mira, no me gusta, la verdad Déjame en comentarios cuál es el que más te gusta a ti Y aquí vamos a abrir uno de juegos artificiales Creo que se puede ver bien con alguna combinación Este de la Valkyria, mira, si juegas Valkyria está genial Yo los que quiero son los más difíciles Creo que los más raros son ese de montacarneras Y el del gran minero Creo que todavía no podemos tener el del fútbol Que había uno como que le están pegando una pelota Supongo que saldrán después porque quedaron que va a salir en esta temporada El del verdugo, ahí está, me sirve, está bastante chido Este de brisa otoñal, mira, está bien De hecho, ahorita tengo todos los banners de todas las temporadas No hay ninguno que me falte Este de montapuercos está genial Este sí, para que veas que me gustó muchísimo El de la montacarneras, que era el que estaba esperando yo A ver, no es el más bonito Pero a mí me gusta, se me hace que está chido Creo que con eso ya tenemos todos Muchas gracias por ver el video Y vamos a montarlo A ver qué tal Un saludo